Música Esta prenda no solo representa elegancia, sino también es símbolo de identidad mexicana. Se trata de la elaboración del rebozo 100% artesanal, una joya milenaria que atesora el municipio de Tenancingo, Estado de México. Música Con 87 años de edad, Don Vicente es heredero de esta tradición Yo aprendí desde mi papá, nací en esto, he logrado hacer cosas más finas, más costosas y yo me di a la tarea de hacer mejor rebozo. Un oficio que lleva en la sangre y que le ha dado reconocimiento a su trabajo a nivel nacional e internacional. A Francia, a Alemania, a Australia, allí a Finlandia, uno a la expo de Shanghai, China, que los chinos copian todo y con el vino no han podido. Tenemos el don de que por los dos lados está estampado lo mismo y que los chinos están por un lado estampado. Así como Don Vicente, son más de 60 artesanos los que permanecen en la Feria del Rebozo en su edición número 21, la cual promueve el gobierno del alcalde Héctor Gordillo y donde podrás encontrar infinidad de estilos y colores. Artesanas escritadoras, artesanos en lo que es el lienzo del rebozo, en pedán, en telar de pedán, también hay algunos que los hacen telar de sin cura y también tenemos la presencia de algunas artesanas que son en innovación y corte y confección del rebozo, en las cuales pues se elaboran diferentes prendas de lienzo del rebozo. Y mi trabajo es el empuntado, más conocido como el rapazo. Ahorita estoy empuntando un rebozo de varios colores, es muy sencillo, estoy haciendo moños. Desde el rebozo tradicional hasta piezas con un toque moderno. Nos hemos dedicado a hacer el rebozo, ahora justamente después de la pandemia nos dedicamos a hacer otras prendas para sacar más el rebozo a flote, como se hicieron cubrebocas. Ahorita tenemos tenis, zapato, camisas, corbatas, collares, pulseras, aretes y muchas cosas más que tenemos aquí a la vista, bolsas también tenemos. Es una prenda que enaltece y adorna la vestimenta de quien lo porta y en el mes de septiembre los reboceros aprovechan esta feria para dar a conocer sus más bellas piezas, símbolo emblemático de una tradición muy mexicana, no solo de Tenancingo sino de todo el país. De Urbana Noticias.